Renato Tapia confirmó que no jugará la Copa América por problemas con Agustín Lozano y Daniel Canashiro y prensa peruana quedaron en shock tras noticia. Así iniciamos con un video más de Gol Viral, el canal que te presenta con las mejores novedades del mundo futbolero. Renato Tapia y su verdadera razón para no viajar a la Copa América. El volante nacional se pronunció en un comunicado a través de un extenso mensaje. Me veo en la obligación de tomar esta decisión, señaló. Renato Tapia ha elevado su voz de protesta y expuso la verdadera razón de su negativa a la selección peruana para viajar a Estados Unidos, donde la bicolor debe enfrentar a El Salvador y disputar la Copa América. Me veo en la obligación de tomar esta decisión, señaló en un comunicado, deslizando que no estará en el partido amistoso, ni para el certamen continental hasta que renueve con Celta o encuentre nuevo equipo. No viajar con la delegación de la selección peruana responde a falta de garantías, señaló el capitán El Futuro vía redes sociales, donde sus palabras han sido sinónimo de polémica. No recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir, escribió. Esto debido a la apertura del periodo de fichajes en Europa, donde Tapia pretende continuar su carrera futbolística. El contrato con mi club vence el 30 de junio, y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo ese contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro profesional y personal. Detalló, lee aquí el comunicado completo de Renato Tapia sobre su decisión de no viajar a Estados Unidos con la selección peruana. Comunicado completo de Renato Tapia. Con mucho pesar, les informo que no podrá acompañar a la selección al viaje a Estados Unidos para disputar los próximos partidos. Como es de público conocimiento, el contrato con mi club vence el 30 de junio, y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo ese contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro profesional y personal. Esta situación la conversé con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, días antes del último partido amistoso frente a Paraguay, con el objetivo que la FPF pueda protegerme ante los riesgos que existen en caso me ocurra una grave lesión. Tuve la esperanza que en los siguientes días se solucionase el tema, y el compromiso de la FPF era solucionar este tema antes de viajar a Estados Unidos. Sin embargo, sabiendo que hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir. Representar al Perú y defender sus colores siempre ha sido un motor en mi vida. Es por lo que siempre he trabajado, es un honor y a la vez una gran responsabilidad representar a mi país. A toda la delegación les deseo lo mejor, de todo corazón. No tengo dudas que darán todo por nuestra camiseta en los siguientes encuentros. Yo estaré alentándolos desde donde me toque estar. Es una situación que todavía no se ha terminado de aclarar del todo y que definitivamente involucra absolutamente a todas las partes. O sea, acá no es una cuestión de buscar a responsables, de que si la federación, de que si Renato Tapia, de que si el comando técnico a la selección también, que queda en medio del sándwich en una situación realmente difícil y complicada. Simplemente esto no puede pasar. En una selección seria no puede pasar. Para la mesa y para toda la gente que nos acompaña, sin duda esta noticia nos sorprendió a todos hoy por la tarde porque no es la primera vez que un elemento libre juega por la selección y que se ha coordinado el tema del seguro, porque bien lo dices, es un respaldo que el jugador necesita para poder desenvolverse con la tranquilidad que corresponde, considerando además que sin duda su cuerpo es la herramienta de trabajo. Ahora, el detalle es esperar al mismo día que viaje la selección sin haber llegado a un acuerdo me parece muy poco serio, muy poco serio porque hoy viajó la selección hacia Filadelfia. Esto tuvo que ya estar conversado por las partes. Ahora, se entiende también que la selección ha manejado, vamos a decir, un monto X con Yotun, por ejemplo, en su momento cuando fue libre, y Renato quiere un monto que sería, por ejemplo, 3X, para simplemente simplificarlo, que sea en su derecho de pedirlo según el club donde milita, según el momento en el que pasa, según la edad, según sus pretensiones, según muchos factores. Ahora, es imposible que nos enteremos de esto y que no se haya podido dar una solución hasta el día del viaje al último partido amistoso. Esto me parece totalmente insólito, insólito. La información que tengo es que se está intentando revertir el caso. Ahora, revertir después de que esto ya explotó. Sin ninguna necesidad de que un elemento salga de la concentración, que viaje el equipo, luego Renato, a lo que nos interesa a nosotros, sin duda, es que Renato pueda jugar la Copa América. Pero ese manejo innecesario por donde se mide. Claro, comunicado de la federación por un lado, comunicado de Renato Tapia por el otro. A ver, una situación bochornosa. Más allá de quién es responsable, de quién es culpable, de quién se dio, quién no se dio y todo lo demás. Y Renato, siento, va a terminar jugando la Copa América. Sí es un papelón. Totalmente. No digo lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo ahorita, porque esto es una noticia en desarrollo. Es un papelón, es un papelón que se lleve como se esté llevando. Y bueno, lamentablemente, ¿sabes qué? Yo siento que la federación consideraba o pensaba que Tapia igual iba a subir al avión y que se iba a solucionar de aquí hasta el próximo viernes, en el interín. Yo pienso eso. Que no te puedes confiar, ¿no? Es que claro, yo, que ninguna de las partes se puede confiar. Es lo que yo pienso, digo, ah, no es que tengo información, yo pienso que la federación creía que igual todo iba a seguir su curso, que Renato Tapia iba igual a subir al avión y que esto iba a terminar solucionándose de aquí hasta el viernes. Pero bueno, Tapia se puso firme y dijo, no, yo no me subo al avión. Yo manejo información en ese aspecto. Lo que yo tengo entendido es que no hay ningún desacuerdo económico, ¿ah? Ojo. Sí hay. Sí hay, chico. No, a ver. A ver, a ver. Lo quieres poner en otras palabras, pero... No, 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 esto, a ver, no es, a ver, porque puede interpretar que Renato está pidiendo tanto y la otra parte le quiere dar tanto y ahí no, no. No, o sea, el seguro se compra de acuerdo, no a lo que quiere el jugador. El valor de mercado. El valor de mercado. Y teniendo en cuenta las cifras del contrato vigente que tiene el futbolista. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto no hay divergencia. Hay simplemente, la federación tiene la caja suficiente para costearlo, sí o no. Ese es el problema. Pero, a ver. ¿No la tiene? Claro, ese es un gran problema, ¿no? O sea, que no la tenga. Es un gran, pero gran problema. Ese es, pero por eso... Yo no sé si a Brasil le pasaría algo así. No, pero tú estás diciendo que la federación no le pasaría la caja para cubrir el seguro que acorde a mercado. ¿No tiene o no quiere pagar? Escucha, ¿ah? ¿No tiene o no quiere pagar? No, no tiene. No lo tiene. Está quebrada la federación. No, yo no sé si estará quebrada o no la federación. Lo que te digo es, como información, lo que yo tengo es que no tiene cómo pagarle. No, la información que... O sea, no tiene cómo, perdón, no tiene cómo pagar, porque esto no es un dinero que va directamente a Renato Tapia. No, no, no. Esto es la compra de un seguro que no se emite en el país. Ojo, que no se emite en el país porque esto no es un seguro médico particular ni un seguro de vida que... Sí, pero es súper gracioso lo del PM, igual. Te lo compras tú y todo el mundo en cualquier momento del día. Yo te digo una cosa porque es la información que yo tengo, es que la federación le ha apreciado el monto que ha venido manejando con ciertos elementos, acorde a Renato, su contrato con Celta y todo. Pero Renato no está de acuerdo con ese monto, que también es válido. Ahora, el problema es que no han podido llegar a una negociación a un punto... Vale, es decir, ¿le ofrece lo que le corresponde de acuerdo a sus montos y contrato con el Celta o menos? No, es que... Ahí en la... Hablar de monto... No es una cuestión de tira y a... Ojo, no es una cuestión de tira y a floja. Claro, es una obligación, una sola forma. Es el monto que trabajó con Yotun hace poco, ¿no? Eso es lo que... O sea, a ver, lo que yo tengo entendido... Es un valor mayor. Lo que yo tengo entendido, montos hasta donde se manejó con Yotun, o sea, se puede pagar. Montos arriba de eso, ya no. Ahora... Porque no es... Es que acá la cuestión no es lo que te cueste mensualmente pagar hasta que el futbolista esto... No, de que tiene un tope. No, no, está bien. No significa... O sea, no significa el mundo que... El problema es... O sea, esto... También... ¿Cuánto... O sea, cuánto va a... Tiempo va a pasar hasta que el futbolista no encuentre club? No, pero es tapia. Tampoco es que va a pasar medio año, va a pasar un mes. Sí, pues... Y dos semanas. O tres semanas. Es que, claro, no deja de llamar atención que a esta altura no tiene club, ¿no? A mí sí... Ese es un factor que no se ha mencionado. Es un tema aparte. Pero es casi inverosímil que no haya conseguido o la renovación, que bueno, que ya se sabía que no iba... Ya había pasado la renovación. No, yo creo que hay responsabilidades de las partes también. No, está bien. Yo creo que la Copa también... Es una vitrina, lógicamente, ¿no? Claro, claro. Pero... A puerta de ser jugador libre, ¿qué jugador te va a comprar? Porque ya estás escondidas para ser jugador libre. Pero... O sea, pero ningún futbolista va a actuar en la Copa América, o sea, es inseguro. Inseguro, lógico. Eso es infalitable. Claro, quizá lo que... Pero esa no es la figura... Hay que dejar todos los puntos claros. Claro. En ningún momento se le ha dicho a Tapia que juegue sin seguro. No, no. Que está incluido, que es lo que verdaderamente cuesta. Exacto. Que es lo que verdaderamente cuesta. Y bueno, amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy. Gracias por ver el video y suscribirse a esta gran comunidad. Nos vemos en la próxima.